Esta es la historia de un hombre que está por descubrir las dificultades de su destino. Al despertar en el bosque de los espíritus, una misteriosa mujer se presenta como la guardiana del bosque bajo el nombre de Jeannie. Inmediatamente dentro de ella resonó su intuición de que estaba ante la persona elegida para restablecer el orden y la armonía del bosque, que se vio afectada desde la llegada de dos aventureros en ropas extrañas. Entre Jeannie, su tío y nuestro héroe, dedicaron sus esfuerzos en estudiar a diversas criaturas del bosque hasta que llegaron al foco del mal. El hada infernal, que tenía un artefacto de Oriharcon incrustado en sus alas. Sin nada que hacer, darle descanso eterno era su única salvación. Una decisión difícil que tal vez le toque repetir más de una vez a nuestro héroe. ¿Qué pasó chavales? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Bueno concha, le me van a meter copyright carajo. ¿Qué tal muchachos? Bienvenidos a otro video presentándoles el episodio 3 de nuestra serie de Atlántica clásico. En la que les traigo las aventuras y desventuras de nuestro personaje Eutanasio. En el episodio anterior hicimos una especie de recorrido por el bosque de los espíritus. Descubrimos un par de cosas interesantosas. Y también aprendimos a hacer un par de cosas como por ejemplo, no abras la caja de selección de mercenario hasta que sea 120. Hoy por lo menos vamos a hacer uso de nuestro caballito que finalmente nos vino también como parte del regalo de la primera caja. Y vamos a ir directamente hacia nuestro destino que es las ruinas del río Amarillo. En donde nos esperan otras cosillas relacionadas con Atlantis. Una vez llegamos al lugar, lo primero que vamos a hacer es hablar con Sima Kian. Que es el NPC principal que nos otorga el quest en esta área. La primera búsqueda por cierto es entregarle el pergamino que se nos otorgó por el NPC anterior. Que nos dio el último quest. De esta forma para así poder avanzar dentro de lo que es la serie principal. Como podrán notar si siguen haciendo experiencia por medio de par y con su mentor y van haciendo sus quests. Levear en este sitio es relativamente fácil. Bueno ahora vamos a lo que es aprender a hacer el encantamiento. Ustedes pueden ir a Beijing que está cerca del NPC. Y van a encontrar lo que es la piedra encantadora 1. Que en inglés sería la Enchant Stone 1. Ustedes le dan clic derecho si ya tienen una piedra. Y van a tener que encantar dos piezas de una misma clase. Es decir dos armaduras de espíritu, dos guantes de espíritu, etc. Una vez que pongan estos dos ítems dentro del sistema encantamiento. Le dan a Enchant y así podrán tener el ítem o el quest completo. Y el ítem que lo tendrán en más uno. No tienen que preocuparse por encantar ítems en estos momentos. Pero aprender algo básico como eso no te viene absolutamente mal en esto aprenderlo. O sea tener el conocimiento es lo que vale. Bien. ¿Qué sucede con las ruinas del río amarillo? Están habiendo una especie de desapariciones misteriosas entre las personas que van a visitar este sitio. Especialmente los aldeanos que están en Beijing. Y está entonces Simakian investigando qué es lo que está pasando. Pero al mismo tiempo que estamos aquí hablando con el PC Pien Chue. Que es un doctor. Él está atendiendo a aquellos enfermos que están supuestamente siendo atacados por una plaga. Que está esparciéndose dentro de las ruinas del río amarillo. Así que lo que Pien Chue te quiere mandar hacer es a que investigues en primera instancia los que son los fragmentos que tiran unos mobs en el primer piso de las ruinas del río amarillo. Pien Chue en especial es un doctor bastante habilidoso que con solo la mirada puede distinguir si una persona tiene buena salud o no. Y de esta forma distingue de que tú podrías estar bien dentro de esta... Entrando en las ruinas del río amarillo. Aunque en realidad la razón por la que tú estás bien o que no te puede pasar nada por la plaga es debido a que eres un descendiente de Atlantis. Que es la realidad de lo que está pasando. Entonces tú vas y empiezas a matar a estos bichos de acá y vas a ir completando la misión. Y de esa forma fácil, sencillo y para toda la familia como acabas de ver. Se puede completar en un 2x3. Por supuesto vamos a pasar hasta el momento que ya lo hemos completado para así continuar con la segunda parte de esta misión. Estos fragmentos que estabas recogiendo de los monstruos sin cabeza del primer piso. Estos en realidad son caparazones de tortuga. Que estaban utilizando estos soldados como forma de escudo. Y pionchuelos estaba recogiendo para que así... Te mando a recogerlos, perdón. Para que así pueda ser una medicina. La segunda parte consiste en conseguirte 20 ginseng. O creo que son 10. No son nada difíciles de recoger. Que en casi todas tus batallas dentro de los mobs podrás encontrarlos. O sea que podrás ya sea farmearlos. O conseguirlos directamente desde el mercado. Pero claro, como tenemos recursos limitados en esta ocasión. Yo decidí lo que es recolectarlos en batalla. Ya que prefiero evitar en lo mayor posible mi oro. Y una vez que consigas el ginseng. Entonces te viene la parte que podrías estar preguntándote. Quizás si eres curioso. Te habrás dado cuenta de que existe un sistema de creación. Cuando vas a mi info y vas a habilidades. Tú vas a darte cuenta de que existen varias habilidades que tienes en nivel 0. Si entraste en un clan y de pronto alguien te enseñó ya todas las habilidades. Todas las tienes en nivel 1. O si no tienes ninguna habilidad en nivel 1. Acá por lo menos con estas quests podrás conseguir automáticamente. Sin pagar nada. Ciertas habilidades en nivel 1. Empezando con medicina que te la van a subir gratis. O te la van a enseñar gratis. Pien Chue. Y te va a mandar a crear lo que es una poción de nivel 1. Esta poción para crear es bastante sencillo. Como dije antes. Primero asegúrate de ir al mercado. Una vez que estés ahí. Vas y abres la interfase de creación. Que sería a través de mi info y skills. Una vez ahí. Entonces vas a seleccionar la habilidad medicina. Y vas a ver entonces la poción que puedes crear en ese momento. Con tu nivel de habilidad. A pesar de que yo realmente no recomiendo mucho subir las habilidades al inicio. Si quieres tener esta habilidad como base. Pues lo puedes hacer. Y obviamente por el propósito de la quest. Necesitas hacerlo. Para eso vas a necesitar 20 ginseng. Y también vas a necesitar algunas otras cosas. Los dos ingredientes que ves en pantalla. Una vez que consigas estos dos ingredientes. Le das a crear o craft. Y se va a poner arriba un recuadro. De que hay un porcentaje de esta medicina. Para poder hacer la carga de trabajo. Necesitas ir a pelear. Peleas contra cualquier mob que te pueda dar experiencia. Y de esta forma así. Cuando completes la carga de trabajo. Podrás entonces. Cuando la tengas en 100%. Podrás entonces reclamar el objeto. Y mandarlo a tu inventario. Como dije antes. Crear no es una necesidad. Que tengas que hacer ahora mismo. Puedes hacerlo muchísimo más adelante. Ya cuando tengas nivel y recursos. Ya que las cosas que te sirven realmente. Las encuentras en niveles más altos. Y dos. No vas a necesitar realmente pociones. Porque. Como te habrás dado cuenta. Completar misiones es relativamente fácil. Y tres también. Porque. Las aguas de vida. Y las ambrosias. Te van a caer como arroz. Así que no vas a necesitar pociones. Y es por eso que yo recomiendo. No enfocarse. En crear cosas. En tan bajo nivel. Cuando le completes. Esta búsqueda. De crear un item. De crear unas pociones. A Pien Chue. Él te va entonces a dar. El encargo. Sule Jean. Le estaba encargando a Pien Chue. Que era una medicina especial. Para que ella pueda entonces. Infiltrarse. Sin ser afectada por. La plaga. Ella entonces. Habla contigo. Y quiere que tú la acompañes adentro. Para así entonces. Desvelar el misterio. De lo que está pasando. Dentro de las ruinas del río amarillo. Para ello. Ella te quiere probar primero. Al mandarte a matar a unos zorros. Que por cierto. Lo vas a matar rápido. Y sin mucho problema. Y entonces regresas con ella. Una vez que termines. Para que así puedas entonces. Seguir con la siguiente parte. De la misión. La historia que envuelve. Hasta este punto. Empieza a desvelarse un poquito más. Con los detalles. Que te vas a ver a continuación. Zul-Jang. Te informa. Que hasta el momento. Lo que ha estado sucediendo. Es que sí. Es cierto. Que existe una enfermedad. O una plaga. Que está de. Que se está brotando. Dentro del río amarillo. Sin embargo. Lo que está sucediendo. También. Es que están habiendo. Gente secuestrada. Estas personas. Que fueron secuestradas. Fueron entonces. Transformados. En los hombres. En los guerreros sin cabeza. Mientras que las mujeres. Son transformadas. En las. Arqueras. Hechizadas. Dichas de otra forma. Estas arqueras. Entonces. Sería la siguiente misión. Que te toca hacer. Que es mandada por. NPC principal de la misión. Una vez que Pienchue. Te dice que vaya. Y hables con él. Y entonces. Después. Él te manda. Para que mates. A varias de esas arqueras. Para que obtengas. Una especie de. Hojas de bambú. Que están escritas. Unos. Escritos antiguos. Ahí. Una vez que entonces. Termines esa quest. Podrás entonces. Avanzar con. El mini boss. Que por cierto. No tiene desperdicio. Su golpe. Es considerablemente fuerte. Así que. Ten cuidado. De mantener a tu. Personaje principal. Lo bastante protegido. Lo curioso. Es que. Estamos ya. Cerca de la recta final. De esta quest. La verdad. Que. Cuando estuve haciendo. Estas quests. Me asombró bastante. Lo rápido. Que se podían completar. Como dije antes. En el inicio. En el capítulo anterior. En el bosque de los espíritus. Después. Que ellos integraron. Este cambio. De agregar a los guardianes. Y estas cosas. Debido a que. Querían hacer el inicio. Muchísimo más. Cómodo. Y agradable. Para los nuevos. Llegaron a casualizarlo. Tanto. Que. Ahora es bastante sencillo. Claro. Hay un par de. Hay una escala de dificultad. En cuanto a lo que se refiere. A los ataques. De los mobs. Como podrás ver. Con estas arqueras. Ellas. Con. Cuando se le baja un poco. La vida. Ellas hacen lo que es. El ataque fatal. Ese ataque. Te baja considerablemente. Un buen trozo de vida. No es algo que. Tú puedas. Evitar de forma. Evitar de forma. Sin recibir mucho daño. Pero. Llegaron a casualizar. Tanto las quests. Que. El quest en sí. He notado. De que. Hay varios quests. Que ya no existen. Por ejemplo. Las quests de información. Que son. Básicamente. Esas quests. Que tenías que obtener. Información de monstruos. Que tomaba un poco de tiempo. Y hacía. Y hacía el proceso. De hacer quests más largo. Lo eliminaron completamente. Y aunque. Hay una razón. Del que. O sea. Hay una razón positiva. De por medio. El hecho de que. Lo hayan casualizado. De esa forma. Hace que sea muchísimo. Más fuerte. El golpe. Que sufres. Cuando estás. Después. De nivel 100. Ya que. No. Perdón. Una vez que pasas. De nivel 60. Ya que a partir. De esas quests. En las quests de 70. Por ahí. Ya son a full. Completamente. Buscando información. Y esas cosas. Lo cual hace que pueda ser un poquito más difícil. Y peor aún. En nivel 100. Que si llegas sin muchos recursos. O sin mucho oro. Te va a costar un poco más de trabajo. Adaptarte. Y es por eso que quiero hacer estos videos. Para que así puedas entonces aprender. A que. Como se haga. Y aquellos que quieran. Aquellos que son veteranos. Pues que se diviertan un rato. Viendo lo que estoy subiendo. Porque a fin de cuentas. El juego en sí. No tiene mucho público. Pero a pesar de ello. Quiero seguir haciendo. Esta serie. Y me encantaría. Que por favor. Dejaran su apoyo. Y su like. Pien Chue. Y Zul Hian. Llegados a este punto. Empiezan a sospechar. Que hay algo sospechoso. Con aquel. Con esta muchacha. Que sabe mucha información. Aquella que le pasó la información. De lo que. De que los hombres sin cabezas. Eran los hombres secuestrados. Mientras que las mujeres. Eran. Esto. Las arqueras. Hechizadas. Ahora bien. La razón detrás de todo. Este dilema. Se debe a. Lo siguiente. Y es que. Si. Efectivamente. Ella conoce la causa. De todo esto. Y es. Su amiga de infancia. La chaman. Si Yu. Que sucedió. Estas dos muchachas. Eran amigas de infancia. Y crecieron. Y aprendieron magia juntas. Sin embargo. La. La. Si Yu. Tenía una especie. De afinidad. Hacia la inmortalidad. Quería. Aprender sobre esto. Y para eso. Quiso entrenarse. En el río amarillo. No obstante. En este lugar. Había un. Un dispositivo de Atlantis. El Oriharukon. Que era muy peligroso. Y. Ella lo sabía. No obstante. Pero. A pesar de que se lo advirtió. A su amiga. La. Shaman Si Yu. Ella siguió. Insistiendo en ir. Para entrenarse. Y volverse más fuerte. Y de esta forma. Si. Ella resultó contaminada. Por esto. Y causando así. La. El secuestro de los hombres. Y las mujeres. Para así entonces. Contaminarlos. Y volverlos en estas personas. Sin vida. Básicamente. Sus títeres. Pero entonces. Podrás preguntarte. Cómo fue que llegó. Esa pieza de Oriharukon. Hacia este sitio. La razón es muy simple. 2000 años antes. Según la historia del juego. Existía Atlantis. Una nación poderosa. Tenía muchos recursos. Y que estaba. Enfocado en su. En su progreso. A través del Oriharukon. Sin embargo. Este mineral. Se empezó. A agotar. Para poder entonces. Así. Obtener más. Decidieron entonces. Bajar al. Mundo. De los vivos. O sea. Al planeta. Tierra. No al planeta. No bajar al planeta. Planeta tierra. Sino. Bajar a la superficie. Y entonces. Esto. Empezaron a distribuirse. Por todo. Por todo. Lo alto. Y ancho del mundo. Norte. Sur. Este. Y oeste. Por cada continente. Empezaron a buscar. Incansablemente. El Oriharukon. Para eso. Ellos instalaron. Unos dispositivos. Que se activaban. Para así. Rastrear el Oriharukon. Dentro. De esa área. Pues. Y entonces. El dispositivo. Lo que pasa. Es que. Causa efectos. Secundarios. Negativos. En los seres humanos. Y animales. Mientras que. En Atlantes. O en los Atlanteans. No causa ningún. Efecto negativo. Sino que. Es todo lo contrario. Los vuelve. Mucho más fuertes. Entonces. Ellos llegaron. A las ruinas. Del río amarillo. Que antes. Era una ciudad. Ellos. Esto. Destruyeron. Esta ciudad. A ellos. Les valió cebo. Y entonces. Dejaron. Este dispositivo. Ahí. No obstante. El dispositivo. No se activó. Hasta hace poco. Que entonces. Fue cuando. Cuando llegó. Las. La chamansillo. Y entonces. Ella resultó contaminada. Y ya. Pasó. Lo que les dije antes. Una vez más. A nuestro personaje. Le tocó tomar. Una decisión difícil. Que fue la de matar. A su. A la amiga de infancia. De nuestro NPC. Sensual. Y ricolina. Pero. Es lo que había. La muchacha. Estaba. Beyond salvation. Estaba. Fuera de ser salvada. No se podía hacer nada. Se tuvo que. Matar. Y así es como termina. Esta historia. Que es un poco amarga. Aunque. No todo se acaba aquí. Ya que. En este sitio. Yo dije antes. Que si quieres hacer oro. Es recomendable hacer. Quest de reclutamiento. En este mismo sitio. Cerca del área. De la entrada. Del río amarillo. Está el NPC. Huic. O Huic. Este NPC. Te otorga. El quest de monje. Este quest. En particular. Te da la oportunidad. De poder. Obtener. El pergamino. De reclutamiento. De este mercenario. El monje. El cual es. Bastante útil. Y muy fácil de obtener. La quest. Es relativamente corta. Y fácil de hacer. No toma tanto tiempo. Si acaso. Veinte o media hora. Depende de. De que tan rápido lo hagas. Y el oro. Que obtienes de él. Es relativamente decente. Entonces. Hacer este quest diario. Te va a ayudar. A que puedas hacer. Tu. Amontonar. Tu. Tu poquito de oro. Con el tiempo. Claro está. Para poder hacer. Este quest nuevamente. Necesitarás conseguir. Una licencia. Especial. Que. Se puede comprar. Desde el mercado. Y es bastante económica. Y ya con el tiempo. Les voy a ir mostrando. Como la puedes obtener. Por mi parte. Por el día de hoy. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Por ver el video. Hasta acá. Y espero que les haya gustado. Esta pequeña historia. Espera en el siguiente episodio. Con ansiedad. Que se traen nuevas aventuras. También. En nuestro siguiente objetivo. El Palacio Marino. Muchas gracias por todo. Y un saludo. Happy Gaming.